Yo soy ese viajero que va por el camino Pobrentas y veredas buscando su destino Escuchó alegres trinos y dejaron morir Un fuerte a fresca brisa de tierra y de la morena Y vieron las espigas, los arrosos que ganan Con las que se enjecen y perden los manzanes Y se penden las barbas de piedras que fueran Casitas con arco de empeado de gran cara La Virgen del Cerrito que alivia a nuestros males Todas sus bendiciones, milagros y bondades Con perros médicos que brindan su pan Hoy toda visita el día de su sal México, México, te llego en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como son estar ochos cantados No hay como son estar ochos cantados México, México, te llego en el corazón ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Diñísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, señor! Nosotros somos En la fiesta Muchas gracias! ¡No Kristian! Que diemulia del amor ¡Adiós, señor!